El vehículo de carga HTV-6 de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa JAXA llegó a la Estación Espacial Internacional con más de 4.5 toneladas de suministros. La nave de carga japonesa White Stork, cuyo nombre significa cigüeña blanca, llevó agua, repuestos y hardware de experimentación para la tripulación de la estación, formada por seis personas. El vehículo de reabastecimiento entregó también a la estación seis baterías de iones de litio nuevas y placas de adaptación, que sustituirán a las baterías de níquel actualmente usadas en la estación para almacenar la energía eléctrica generada por los paneles solares de la nave. El vehículo espacial además entregó el nanosatélite TESH-ETSAT-5, que incluye una misión de demostración de tecnología EXO-BREAK, un dispositivo de frenado flexible basado en la tensión que podría ayudar a traer pequeñas cargas a través de la atmósfera de la Tierra sin daños. Notimex 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 Notimex